No, Bro, que en la mañana de 7 a 9 más y vos viste, Dana, que venimos muy nerviosos con la selección argentina, venimos muy estresados con lo que pasó con la selección en el mundial, así que hoy te presentamos, Sedanat. Mi amor. ¿Qué? 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 ¡Eh! Tomá Sedanat. Viví tranquilo. Tomá Sedanat. Cariño. Sí, amor. Tomé Sedanat. Sedanat, de Laboratorios Dacnos, en farmacias. Tendremos que haber llevado Sedanat para el partido, porque yo conozco los cuantos que después del partido de Francia quedaron como muy enteraditos. Claro, cuando nos dieron correr más rápido que Usain Bolt a Mbappé, en el primer gol, viste que Rojo lo taclea en el área, muchos dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¡Eh, tranquilo, pará! Y el último gol, en el último minuto, fue un montón. Doctora, no lo estiman, buen día, bienvenida nuevamente. Buen día, un placer otra vez acá, en Cucuy, tan lindo, de gente muy fraterna. Bueno, estamos hablando de algunos de los beneficios que hubiera tenido Sedanat para vivir este Mundial de Rusia 2018, así que cuéntenos. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre la influencia que tiene el estrés en la vida diaria. Y lo importante que es mantener una vida tranquila, sin consecuencias. Porque, a ver, los nervios hacen que la sociedad haya más peleas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una sociedad tranquila, va a haber menos peleas, confrontamientos. Además, bajan las defensas. Corina dijo que va a bajar la temperatura. Y sabemos que las defensas, al bajar, hay más influencia en que los virus produzcan todas esas enfermedades bronquiales. Por eso, acuérdense, que tienen que protegerse con bronquinat. Que bronquinat le va a eliminar la tos, le va a ayudar a espectorar, le va a mejorar las defensas. A la garganta ayuda bronquinat porque tenemos un compañero que está sin voz hoy. Y digo, yo pensaba hace rato, podría tomar bronquinat, ¿no? Sí, seguro. O sea, es justamente para la garganta, para los locutores, para los cantantes, para las profesoras, los maestros. Aquellos que necesitan tener una voz activa. Y bueno, en realidad para todo el mundo, porque hablar es algo de todos los días. Entonces, acuérdense que en bronquinat le va a eliminar la tos, los dolores de garganta, las carrasperas, porque a veces las personas dicen, quiero un caramelo. Pero acuérdense, los caramelos, los principios activos se pierden. ¿Por qué? Porque las temperaturas y la caramelización hacen que no conserven todos esos principios activos. Entonces, necesitamos un suplemento dietario como bronquinat en comprimido, donde se conservan todos los poderes, sobre todo lo que más se pierde por los altos grados de temperatura, el poder antiinflamatorio. Entonces, acuérdense que para bajar las defensas y para mejorar todos los bronquios, eliminar la tos de raíz y favorecer la espectoración, bronquinat. Bueno, y a ver, vamos a seguir con las influencias que tiene el estrés, porque nuestro tema de hoy es el estrés. También son los accidentes cerebrovasculares, todos los problemas cardíacos, se recrudecen. Hay mayores, en invierno, al haber vasoconstricción, hay aumentos de presión más seguido, la frecuencia cardíaca. Entonces, necesitamos también un protector que nos evite la producción de trombos y nos mejore el ritmo cardíaco del corazón, nos mantenga nuestro sistema circulatorio saludable, porque la circulación es muy importante para mantener el cuerpo sano y saludable. Entonces, acuérdense que se ve más, aparte de eliminar los calambres y de mejorar la circulación, mejora también la memoria, la capacidad de concentraciones, antioxidantes, antiagregantes plaquetarios, evita la producción de trombos y mejora la resistencia del capilar. Y al mejorar la resistencia del capilar, también previene los infartos. Y como también en el invierno, también hay aumento de la trombosis espontánea, y si es que van a viajar, si tienen vida sedentaria, todo eso, tienen que cuidar sobre todo la circulación, porque la sangre lleva el oxígeno a todas nuestras células del cuerpo, que es algo vital e importante para mantener nuestro cuerpo vivo y saludable. Y bueno, vamos a seguir con las influencias del estrés, y acuérdense, para las personas que tienen gastritis, las personas que... Porque también el estrés lleva a eso, ¿no?, a tener problemas... La acidez. Ajá, claro. La acidez, y la acidez viene por una fermentación, es decir, nuestro sistema digestivo no puede asimilar las comidas, se fermenta, produce ácido y gas, y necesitamos algo que nos ayude a mejorar la digestión, sobre todo cuando vamos a comer pesado, y si no, lo mismo, es importante, porque cuando nosotros, ahí vamos a ir un poco al tema del poder más, que me pidieron ustedes, cuando el estómago está pesado, y no podemos digerir las comidas, también nos sentimos cansados, tenemos sueño, entonces, para mejorar toda la digestión, necesitamos el suplemento dietario como gastronato. Sí. Además, el laboratorio en nuestro organismo es el hígado, y se nos mancha la piel, o sea que influye en otras partes también de nuestro cuerpo, todo lo que, la toxicidad que nosotros no podemos eliminar. Entonces, vamos ahí al tema del día, que es el tema del poder más. Poder más. Bien. Estamos cansados, estresados, exacto. Doctor, hacía mucho que no lo traía. Sí, ya lo pedían. En Tucumán también me lo piden. Porque estamos cansados, estresados, estamos en la mitad del año, vamos a entrar en un receso de invierno, pero es como que todo el estrés que vamos acumulando hace que nosotros no tengamos resistencia, nos sentamos fatigados, y la fatiga es el limitante de los resultados, de los esfuerzos, de las acciones que nosotros hacemos durante el día. Bien. Entonces, si vamos a hacer gimnasia, entonces sentimos al poco tiempo que nuestro esfuerzo ya no nos podemos seguir con el ejercicio. ¿Por qué? Porque no tenemos energía. Necesitamos algo que nos produzca energía, que nos revitalice el cuerpo, y que no nos sintamos cansados, con falta de deseo sexual y estresados. Entonces, además de tomar el Sedanat para el estrés, deben tomar Podermás. ¿Qué es el Podermás? El Podermás es una combinación de hierbas y vitaminas. ¿Cuáles son las hierbas? Las hierbas que son adaptógenas. ¿Qué es eso, me dicen? ¿Cuándo es adaptógenas? Es la hierba que nos hace producir energía la que necesitamos para las acciones diarias. Es decir, adapta nuestro cuerpo a la producción de la energía para que disminuya la fatiga. Bien. Porque la fatiga puede ser tanto mental como física, y si nosotros nos fatigamos mentalmente, entonces si estamos estudiando o si estamos haciendo una actividad mental, entonces la asociación de las ideas empiezan a fallar, y no retenemos, no tenemos memoria. Si estamos haciendo una gimnasia, una gimnasia intensa en los músculos, comienza a llenarse de agua, comienza a cambiar la composición iónica, y se acumula ácido, ácido láctico, el que produce la fatiga. Entonces, si nosotros estamos fatigados, entonces el músculo no responde a un segundo estímulo, y nos dejamos caer en la silla y no queremos seguir haciendo gimnasia. Además, generalmente puede haber también tensiones musculares que derivan del estrés. Entonces, acuérdense que Sedanat disminuye los dolores de tortícolis y nos hacen dormir relajados. Entonces, Podermas, lo que hace, como su mismo nombre lo dice, ¿Cómo lo piden? Lo piden poder más. Yo con eso tomo. Con la flechita para arriba. Exacto, porque nos va a hacer que nosotros estemos arriba todo el día, y que nosotros, si nosotros hacemos un ejercicio físico, podamos tener una mayor continuidad. Las mejores marcas de las personas que corren son las que toman estos adaptógenos, que son las hierbas, que son el ginseng, el guaraná y la shingo biloba. ¿Cuál es el principio activo del guaraná? Porque preguntarán, bueno, ¿cuál es el principio activo? El principio activo del guaraná es la cafeína, pero es una diferencia con la cafeína del café, porque todos estos producen esas incógnitas que dicen, Sí, pero la cafeína tiene el café, sí, pero el café no tiene esa cafeína que está ligada a saponina, taninos, otros principios activos que hacen que se libere más lentamente y que permanezca más tiempo y no tiene todo, a veces, esos efectos nocivos que tiene el café. Entonces, esto va a los receptores adenosínicos y hacen que se active el metabolismo, produzca mayor energía, produzca mayor atepe, esa energía química que el cuerpo necesita para todas las funciones. Y además, lo que pasa muchas veces es que este cansancio y esta fatiga hace que nosotros en todo el día no tengamos el rendimiento que nosotros tenemos. Entonces, necesitamos un suplemento dietario. ¿Cómo poder más? Para que yo tenga eficacia en la acción que yo tengo y yo rinda lo que debo rendir, porque si no, el rendimiento es menor. Es como la corrida. La corrida, a ver, yo voy a tener mejores marcas y además, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es la prueba antidoping negativa? Porque es un suplemento dietario natural. De aquí es la magia de la naturaleza que nosotros tenemos un entrenamiento invisible. Así se llama Poder Más. Es el entrenador invisible que no se lo ve, pero nuestro cuerpo lo siente. Nota la diferencia tanto en las acciones mentales, en la memoria, en la capacidad de concentración. También era usado el guaraná por los caciques para aumentar la líbido, porque a veces la fatiga también condiciona las relaciones de pareja. No, las relaciones de pareja. Y no tienen que olvidarse que el estrés secreta esa adrenalina que es la adrenalina que es la oxidativa. Y entonces por eso es que nos arrugamos. Por eso, Sedanat es un suplemento dietario que es necesario todo el día. Y la magia del Sedanat es acordarse que no es un psicofármaco, no produce aturdimiento, no produce fármaco dependencia. Esto es un suplemento dietario que tiene teanina que está en el té, que se aísla del té. Por eso, por más que yo tome el té, no voy a tener la acción que tiene el Sedanat. Y que además de tranquilizarme, de hacer entrar en esa onda alfa de meditación de todas aquellas personas que les gusta ahí hacer yoga, entonces en esa onda alfa que da la tranquilidad mental, para todas las acciones. Bueno, eso es el efecto que tiene Sedanat. Y además de la teanina tiene la pasionaria, que ya era usada por antiquísimo tiempo, porque de acá es la magia de traer todos estos remedios naturales que han sido usados durante milenios, que muchas veces no eran estudiados científicamente, pero que la sapiencia que tenían los caciques los llevaba a usar a todas estas plantas. Si bien es cierto, ahora tenemos que además de esta magia le sumamos el poder científico de nuestra industria farmacéutica, en el cual nosotros aislamos por bioenzimática la teanina. La teanina se lo aislamos por bioenzimática, extraiga un polvito blanco que está en el té, que es la enzima, que es el aminoácido que nosotros necesitamos para que tenga eficacia en acción este principio activo. Perfecto. Doctora, tenemos que repasar los títulos de la mañana, así que le agradecemos como siempre su visita. Gracias por todos los productos, ya están disponibles en las farmacias aquí en San Salvador de Jujuy. Basta que pregunten por el que desean demandar, Cidaxil o Podermás o Cedenat. Preguntan por los productos, en caso de que la farmacia no lo cuente, puede comunicarse con la distribuidora y con el laboratorio de Agnos también. Sí, con las droguerías, droguerías más importantes, Suiza y Cofaral. Bueno, acá le damos la bienvenida a las cadenas de farmacias que venden del laboratorio de Agnos, a la farmacia San Martín, San Martín al 200, en la Uriburo y Ligoyen, en la Gocitio 988, en la Alviar, también en Güemes al 1300, en la Alviar al 800, al 900, al 1000, al algrano al 700. También están en el interior de la provincia. Sí, se comunicaron con nosotros de San Pedro de Jujuy, donde lo compran, y yo la verdad que no me acuerdo a veces mucho los nombres de las farmacias de San Pedro, también de Libertadores San Martín, pero pueden preguntar a la farmacia quién trabaja con la droguería Suiza y Cofaral, y va a su farmacéutico, le va a pedir a esta droguería, y si no, pueden comunicarse con nosotros. Pero sí está en todo el norte argentino. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su visita, la esperamos de nuevo la semana que viene. Sí, seguro, el lunes que viene. Gracias, doctora. Si muchos se preguntan por qué Mbappé corre más rápido que Usain Bolt, es porque toma poder más. Probablemente. Exactamente, es porque toma poder más. Probablemente, ay, ¿cómo no le dimos a Messi uno? Claro, también. ¿Te das cuenta? A San Paoli para que active. Para que mejore la memoria, el pensamiento y las ideas para hacer los cambios mejor. Tuvimos lento, tuvimos lento. Bueno, muy bien. Nos pasamos de las y media, pero vamos a hacer igualmente los títulos principales.